El presidente de la Generalitat, Quintorra, ha asegurado este viernes que a juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo contra el refrendum ilegal del 1 de octubre de 2017, habrá que darle una respuesta con la misma proporción. Una respuesta democrática es sobre el derecho a la autodeterminación. Para Torra, los líderes políticos encarcelados son héroes que tienen que volver a Cataluña como héroes libres tras el juicio, por lo que ha pedido el apoyo ciudadano ante la causa que ha tachado de farsa.